Música Bienvenidos a Ulpecas Una vez mas al canal Un placer tenerlos a todos de vuelta Estoy aqui entonces ya queriendo crear Una nueva serie y ustedes son los que Me dieron la idea, me estoy Muriendo de frio tambien porque Ya entro el invierno con todo Aqui en Calgary, estamos a menos 10 Grados y ya nevo toda la noche Pero bueno, estamos con las pilas Bien cargadas para iniciar lo que Vendria siendo este jueves Y que mejor que entonces trayendo videos Nuevos al canal, hace dos dias Tuvimos lo que fue el concurso de memes De Halloween, fueron mas de 50 Memes que estuve que esta leyendo En apenas un dia, viendo por Alli, algunos muy pero muy buenos Y otros que no tenian nada que ver con el Concurso, pero entonces un suscriptor me dio la idea De todos los memes que no ganaron Colocarlos o hacer una mención en un video Pero yo creo que vamos a ir un poco Mas alla, lo que voy a hacer es que todos los Jueves y los viernes de todas Las semanas haré un video de los mejores Memes durante toda la semana Que hayan colocado en el grupo Y de esta forma voy a poder hacerle mención A los que hayan creado el meme y podrán Salir en el video, sin mas preámbulo Entonces le dejo aqui los memes Y espero que les saque una buena sonrisa Dejando el ultimo para El ganador del concurso de Halloween Have you ever felt Are you listening? Are you listening? Are you listening? Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hasta luego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!